hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno el día de hoy les voy a hablar de algo que no se menciona para nada pero que me parece que es súper importante y es el tema de el health insurance de el seguro médico no sólo porque el saber si lo necesitas o no y los costos sino porque uno a veces no se imagina que lo puede llegar a necesitar y por experiencia personal porque me pasó a mí y te pasó a mi hermana y le he pasado a dos compañeras que viven actualmente en australia en diferentes ciudades también lo han necesitado y lo que pasa es que cuando cuando le llega a pasar a uno uno no sabe cómo reaccionar es decir a la hora de una urgencia médica uno no sabe cómo reaccionar porque uno nunca cree que le va a pasar algo a uno y lamentablemente es un hecho de que como puede ser que nunca te pase nada puede ser que si llegues a necesitar el seguro médico y es ahí donde es tan importante el saber qué se debe hacer cuánto cuesta cómo actuar dónde son los lugares a los que uno debe recurrir bueno todas las informaciones se los bajar en este vídeo bueno empecemos en orden bajo qué tipo de visa necesito obligatoriamente seguro médico porque sí creanlo o no hay ciertos tipos de visa donde tú no puedes viajar hasta que no tenga el seguro médico comprado parte del requisito cuando uno está aplicando a la visa es que tienes que comprar el seguro médico o de lo contrario no te dejan entrar al país ya si vienes con visa de working holiday visa o con visa de turista eso no es obligatorio ellos pues te recomiendan de que preso adquieras una health insurance pero si ya si tú aparte en tu país pues como tú vienes solo por un tiempito solo vacaciones o cuando es el working holiday visa igual es solo como por un tiempo que no es más de un año por lo general muchas veces desde el país de origen de uno uno puede me está matando todo el sol en la cara uno puede adquirir simplemente ese desde el país de origen bueno ya ahora sí veo entonces les comentaba para esas visas que son las de estudiante la de graduate visa y la de a temporary work skill visa si van a necesitar un health insurance que se adquiere desde antes de viajar cuáles son estas empresas les bajar con un listado y unos links en la descripción del vídeo porque sólo se pueden con esas agencias que dice el gobierno australiano que incluye estas obviamente esto va a depender de el tipo de seguro que tú adquieres porque pues entre más barato pues menos cosas va a incluir y entre más dinero tú pagues pues más cosas te va a incluir cosas básicas que digo en general que en la mayoría incluye o no incluye son emergencias médicas es decir si ocurrió algo último minuto te enfermaste y tienes que ir de emergencia algún lugar eso te lo cubre obviamente dependiendo pues de la gravedad de la cosa si te tienes que quedar internado creo que eso no lo cubre o sólo cubre cierto porcentaje es vital de verdad que mejor dicho así ustedes no tengan la obligación porque apliquen para una visa de turista o un working hall de visa yo recomiendo que si vengan con seguro médico por la razón de que si ustedes no tienen seguro y les toca por cualquier motivo quedarse internados o hospitalizados o como lo quieran decir en un hospital normalmente la noche cobran como dos mil dólares australianos y entonces sin contar exámenes extra medicamentos o lo que sea como para que lo tengan en cuenta entonces cosas que no incluyen definitivamente cosas estéticas alguna cirugía estética el tema dental esto ellos lo consideran como estético entonces no se incluye y es carísimo entonces hay personas que a veces prefieren pagar un poquito extra y adquirir un seguro que ya han incluido la parte dental también la parte de la vista algunos seguros médicos no incluyen entonces lo consideran como extranter si tú quieres que vaya incluido por cualquier motivo pues pagas un poquito de extra como les digo esto depende de del seguro que ustedes adquieran pero en general más o menos es así bueno y ahora qué pasa como activo esto cuando ustedes llegan a australia se meten a la página web dependiendo del health insurance que ustedes compraron y quieren una cuenta mandan ya la dirección a donde están viviendo y el health insurance les va a enviar en menos de una semana como en tres días el carnet en físico para que ustedes lo puedan presentar a la hora de ir al médico acá hay algo importante es que acá se maneja algo que se llama el GP general practitioner y es como un médico general entonces hay dos opciones y les voy a contar como desde experiencias que me han pasado a mí que le han pasado a personas para que tengan la idea de qué se puede hacer por ejemplo una vez a mí me pasó que me salió un orzuelo por suelo por primera vez en mi vida me salió uno y precisamente fue acá en australia para aparecer por el cambio de estaciones como yo no estoy acostumbrada a las estaciones no sé eso fue como en primavera algo así el polen lo que sea y como no era algo así como tan grave pero a mí sí me incomoda mucho lo que hice fue pedir una cita con uno de sus médicos generales con general practitioner que pueden hacer y es que si es médico privado por lo general el health insurance no les cubre médico privado pero les cubre como la mitad o un porcentaje dependiendo del health insurance que tengan les cubre un pedazo de lo que cueste la consulta cosas que deben tener en cuenta uno cuando es médico privado cobran a casa por tiempo no por la cita como tal si se demoran menos de 10 minutos les cobran que es lo mínimo con 10 15 minutos es lo mínimo dependiendo 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 a otra vez del médico pero generalmente está entre 50 a 60 dólares ya si te demoras un poco más creo que es como 5 10 minutos más ya le suben y es como 80 dólares más de 20 minutos es como 100 120 y así para que lo tengan en cuenta porque lo digo me pasó prim y paradas de que yo hablo como una lora entonces yo expliqué a la persona que no que mi ojo que no sé qué como 20 minutos hablando y cuando salí fueron como 80 dólares yo les pregunté mira que tengo el health insurance pero es internacional porque en ese momento tenía visa de estudiante me dijeron si eso te toca nosotros te mandamos el recibo tú lo envías a tu empresa el health insurance y ellos te dicen cuando te vuelven el dinero y qué porcentaje y todo me contacté con ellos y como era médico privado me explicaron que ellos sólo devuelven un pedazo entonces bueno aprendí dos lecciones una la del tiempo y dos que por ser médico privado sólo me olvidan un poquito creo que era sólo como el 30 por ciento que devolvían ni siquiera era el 50 lo que le pasó a mi hermana fue que ella sí fue urgencia urgencia ella le pasó algo rarísimo de verdad que es que uno no sabe qué puede pasar en cualquier momento ella estaba durmiendo se despertó como a las dos de la mañana con un dolor de estómago terrible terrible y me llamó a mí ella en otra ciudad ya bien se tiene un cambio si uno va manejando son aproximadamente como tres horas y ella me llamó llorando que tenía un dolor que no sabía qué hacer que no sabía qué hacer hoy súper yo muy preocupada yo no o sea primero raro porque ya normalmente no llora por un dolor de estómago entonces sabía que era algo grave para que ya estuviera llorando y le dije de a cualquier médico no importa luego averiguamos la de health insurance fue un médico público público pero aún así al inicio fue un enredo porque al parecer le dijeron que que no le con no le cubrían sino que ya tenía que pagar todo y era como por cada examen médico como 300 dólares y le dijeron que dependiendo de lo que salía tocaba ver si tocaba bajar la interna o que si la bajaban interna eran como dos mil dólares el caso es que al final resultó que si el health insurance porque era público si le devolvía el dinero entonces traten de averiguar esos lugares apenas lleguen a australia es algo vital de verdad que uno a veces no piensa eso pero busquen cuáles son los médicos públicos y cuáles son los privados otra manera de ver es que algunos privados aún si sea privados si devuelven casi todo el dinero lo que tienen que hacer es que buscan book bill eso significa la expresión que tiene acá de que ese médico trabaja con esa forma en la que devuelve en parte del dinero muchas veces para que lo tengan en cuenta toca pagar y luego ellos te devuelven el dinero o el la empresa con la que tú hiciste el proceso tu health insurance tu seguro médico es la que te devuelve el dinero para que también lo tengan en cuenta que no crean que porque tienen seguro médico es gratis y no tienen que pagar si puede ser que sea gratis y no tienen que habrá que pagar y les cubra pero mientras ellos miran el médico y la institución donde sea que vayan que ustedes tienen todo en regla y en orden tienen ustedes primero que pagar para que lo tengan en cuenta de que tengan hay un dinero extra por si las dudas es como así en tema como en general que les puedo decir que es lo más importante para que lo tengan por favor en cuenta la salud es muy importante si tiene alguna duda si tienen no sea alguna inquietud sobre algo que de pronto no mencioné o no fue muy claro porque sé que a veces hablo muy rápido y de verdad no se puede entender bien todo lo que digo escríbanme yo con mucho gusto les respondo cualquier inquietud porfa no olviden suscribirse comentar darle like compartir el vídeo si creen que le puede ser útil a alguien incluso a algún familiar o amigo que ya esté acá en australia y que de pronto no sepa el tema y mire de pronto le pueda servir el vídeo entonces porfa compártanlo y nos vemos en un siguiente vídeo sí ya